jóvenes del occidente del país dispuestos a todo pero sin saber a ciencia cierta su misión arribaron a bayamo el 25 de julio de 1953 por tren habían llegado las armas camufladas en maletas pernoctaron en el hospedaje gran casino escogido por renato guitar con la cuartada de la creación de un negocio de pollos a tres cuadras del cuartel carlos manuel de céspedes donde imperaba el escuadrón 13 de la guardia rural en la noche con la jefatura del comando fidel repasó cada detalle y sincronizó los relojes camino a santiago de cuba bayamo resultaba una ciudad estratégica por su ubicación dominaba el valle del cauto y controlaba los accesos a santiago por carretera y ferrocarril también era el enlace de las líneas telegráficas y telefónicas a las 5 y 15 del 26 de julio comenzó la acción variado el plan original por ausencia de elio rosete quien era cercano al cuartel y debía entrar para asegurar el paso de los asaltantes raúl martínez araras jefe del comando decidió atacar por el fondo del cuartel en la oscuridad chocaron con un montón de latas vacías lo que alertó a la guardia y los asaltantes iniciaron el tiroteo aún cuando lograron cruzar la cerca y avanzar el amanecer cercano y la inminente llegada de otros guardias por sola retirada y dispersión ninguno murió en la acción sin embargo 10 resultaron torturados y asesinados el pueblo cubano enterró a sus mártires pero no sus ideas ni su valor y se atizó el fuego que logró prender aquella acción en una lucha posterior que sólo culminaría con el triunfo rotundo desde gran más elia maría reyes casate sistema informativo de la televisión cubana